Están vigentes las recompensas que ofrecen las autoridades en el Departamento de Córdoba por información que permita capturar a los cabecillas de las diferentes organizaciones criminales y de narcotráfico que delinquen en esta jurisdicción. Así lo reiteró el comandante de la policía en Córdoba, Coronel Jairo Vaquero Puentes. Tenemos un cartel de los más buscados, hay una reiteración de las recompensas, pero también hay unos casos que son significativos y especiales para el departamento. Adicionalmente recordó que están activas recompensas que se pagarán a quienes ayuden a esclarecer casos importantes en materia de inseguridad y orden público, como el asesinato del líder comunal Cristóbal Ramos, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Montelíbano. El asesinato de nuestro líder social en Villa Clemen tiene una recompensa de 50 millones de pesos. La muerte de una mujer y una adolescente, una niña de 14 años en la vía a Puerto Libertador, cuando transitaban en bicicleta, una recompensa de 50 millones de pesos. Y adicionalmente el atentado que sufriera en Montelíbano, el presidente del Consejo de San José Dure, también tiene una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Gracias. Gracias.